Este video muestra la intervención del equipo municipal en la localidad de Valencia, en Páramo. TV Sur Pérez Celedón estuvo hace algunos días en esa zona y mostró la preocupación que existía por el estado de los caminos. La maquinaria de la Municipalidad Generaleña ingresó, siendo una buena noticia para esta importante zona productora de Pérez Celedón. Nosotros, la comunidad de Valencia, es muy grato podernos referir, agradecer mucho al canal, eso sí, Canal 14, que nos ha permitido abrirnos las puertas para nosotros poder hacer algunas observaciones y sobre todo el camino en este momento. Sí, sí tenemos que reconocer que ha habido una voluntad política interesantísima, de la cual ya tenemos maquinaria en esta comunidad, eso nos alegra montones, eso revive las esperanzas en esta comunidad de Valencia, que siempre ha sido pujante, siempre ha sido de lucha, entonces eso nos genera un incentivo para seguir luchando. Nosotros sí, cuando tenemos que ser valientes para denunciar, lo hacemos, por supuesto, pero también reconocemos cuando las cosas se hacen y en este momento, pues, como decía, gracias a que ha habido tanta voluntad para que la maquinaria esté aquí. De igual manera, nosotros queremos que esta maquinaria se mantenga en la comunidad varios días, que podamos darle cobertura a la mayor cantidad, ojalá podamos darle cobertura a todas, y si no, por lo menos a la mayoría. Pero sí requerimos que esa voluntad se siga manifestando en favor de la comunidad de Valencia, porque nosotros lo único que queremos es trabajar, hacer que nuestros vecinos vivan mejor, poder desarrollar tanto proyecto que tenemos de emprendedores, entonces eso es, es como un engranaje que nosotros queremos hacer que funcione bien, pero el camino es vital, el camino es la base para que todos los demás proyectos en la comunidad se puedan desarrollar. Así es que muchísimas gracias por tanto apoyo. En el trabajo realizado por TV Sur Pérez Celedón, tanto el alcalde Jeffrey Montoya como el síndico Randall Navarro indicaron que la intervención se realizaría antes de que terminara 2022.